Y vamos a conversar esta mañana acerca de trastornos del sueño en la primera infancia. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarme. Buenos días, Anely. Es un placer estar nuevamente aquí contigo, ¿verdad? Y con el público en general para hablarles de este tema que es, pues, muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente. Le preocupa a, pues, a todos los padres de familia, ¿verdad? Sobre todo por lo que tiene que ver sobre problemas de malos hábitos, ¿verdad? Que es una de las principales causas de estos trastornos, como lo vamos a ver más adelante. Doctora, ¿el sueño es algo fisiológico e importante para el crecimiento del ser humano? Sí, Anely. Mira, antes de hablar de los trastornos de sueño, ahora es importante que definamos qué es sueño. Pues sueño no es más que una etapa, ¿verdad?, del ciclo sueño-vigilia, ¿verdad?, que es indispensable para el restablecimiento de las funciones cerebrales, ¿verdad? Por lo tanto, estos trastornos de sueño pueden ser transitorios, transitorios, perdón, pueden ser frecuentes o pueden ser secundarios a otras situaciones como la respiratoria, principalmente. Es importante también saber que existe una clasificación de sueño, ¿verdad? El sueño se divide en dos fases. En el sueño, en el sueño REM y el sueño no REM. El sueño REM es la, es el sueño superficial que más o menos va a durar entre 20 a 30 minutos, ¿verdad?, del sueño del niño. Y en este sueño van a ver movimientos rápidos de los ojitos, pueden haber brinquitos, ¿verdad?, movimientos del cuerpo en general. Y esta primera fase del sueño es importante porque se secretan, permite que se secreten sustancias hormonales, se permite que haya también producción de energía, ¿verdad?, como lo vemos ahí en pantalla. Y el sueño no REM, que es el sueño profundo, ¿verdad?, que ya no hay movimientos, el niño se queda profundamente, está relajado, lo vamos a ver flácido al niño, ¿verdad?, donde ya nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, las mamás, que el niño está dormido. Y este sueño le va a permitir al niño que tenga una atención, una memoria y un buen aprendizaje, ¿verdad?, en su vida diaria, ¿verdad? Por lo tanto, pues, es importante que el niño logre tener estas dos etapas que se repiten varias veces en el ciclo de sueño. Un ciclo de sueño normal, ¿verdad?, las horas de sueño normal más o menos dependen de la edad, ¿verdad? Me gustaría que adelanten la diapositiva donde sale la duración de la hora según la edad del sueño, porque es importante, ¿verdad?, que los teledientes sepan que los niños tienen horas de sueño según su edad y que van a tener repetición de estos ciclos REM y no REM más o menos entre 5 y 6 veces, ¿verdad? Y es importante que tengan un sueño continuo, ¿verdad?, que el niño no se despierte, que el niño no se levante a orinar, que el niño no pida pacha, ¿verdad?, todas esas cuestiones que normalmente se hacen. Se despierta, se le da su pachita, las dos, tres veces que lo hacen y no es correcto porque en la noche es para descansar. Nosotros queremos compartir con ustedes, amigos televidentes, alguna imagen, es una tabla que hay de acuerdo a la duración del sueño por edades, que nos gustaría que la doctora nos explicara un poco eso. No sé si la pueden hacer un poquito más grande, es la tablita que tiene la parte azul, porque ahí está bien descrito, ¿verdad? Por ejemplo, el recién nacido tiene que dormir más o menos 16 horas al día, ¿verdad? Ya más o menos en los primeros de los 12 meses a los dos añitos, pues ya más o menos son entre 10 y 12 horas, ¿verdad? Ya los niños, en la etapa escolar, tienen que ser entre los 9, ahí lo pueden ver, 5 añitos, 11 horas, los 9 años, 10 horas. Ya hablando de adolescentes, pues entre 9 y 8 horas, que es la hora que necesitamos también nosotros los adultos, ¿verdad? Y estamos hablando de que tienen que ser horas continuas, ¿verdad? Continuas de sueño. Ahora, doctora, ¿no es lo mismo dormir de 9 de la noche a 5 de la mañana que dormir de 12 de la noche, por ejemplo, a 8 de la mañana? Esa es una excelente pregunta, Anely. Pues fíjate que no es lo mismo, o sea, es importante que el niño duerma temprano, ¿verdad? ¿Qué hora es temprano? Más o menos entre las 7 y las 8 de la noche, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, los niños, es importante que se haga una buena higiene de sueño para que ellos puedan lograr, ¿verdad? Que ellos, formar hábitos, es formar hábitos de sueño en ellos porque las horas específicas donde se liberan estas hormonas que te hablé, ¿verdad? Que son importantes para el crecimiento y el desarrollo, ¿verdad? Y toda la restauración neuronal es precisamente en las horas de la madrugada, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, ¿verdad? Y eso, pues, afecta más que todo a los adolescentes porque los adolescentes, ¿verdad? Ellos, pues, duermen, te lo miran 4 horas, ¿verdad? Por el tema de la tecnología ahora. Entonces, pues, sí, estamos alarmados, ¿verdad? Porque por eso es que los adolescentes, los estudiantes en general no están rindiendo, ¿verdad? Esa es una de las causas porque no duermen lo suficiente, ¿verdad? Y les afecta en su atención y en su aprendizaje en general. Ahora, doctora, los trastornos del sueño, ¿cómo es? ¿Hay alguna clasificación específica de este tipo de trastornos? Sí, sí, existe, bueno, según, ¿verdad? Los expertos en sueño la clasifican como trastornos relacionados, ¿verdad? Relacionados a problemas respiratorios. Y esos problemas respiratorios pueden ser de origen central o de origen obstructivo a nivel de la vía aérea. Entonces, ¿en qué niños se van a dar los problemas de origen central? Como lo ven ahí, la apnea central que es muy, ¿verdad? Muy frecuente en los niños prematuros, ¿verdad? En los recién nacidos prematuros o recién nacidos con bajo peso. Entonces, en esos niños son más susceptibles a tener apnea de sueño central. ¿Y por qué central? Porque estos niños tienen una inmadurez en su cerebrito. Entonces, por lo tanto, los centros del sueño todavía no están, ¿verdad? Bien organizados y pueden tener esta predisposición a hacer apnea, ¿verdad? Apnea, ¿qué significa? Que el niño deja de respirar, ¿verdad? Que el niño hace pausas respiratorias o deja de respirar. Y ya la apnea, los trastornos por apnea obstructiva, esos son los niños, ¿verdad? Mayores de dos añitos que ya tienen desarrollados los adenoides, las amígdalas. Y entonces, estos niños, ¿verdad? Después de una virosis, después de un problema alérgico, quedan hipertrofiadas. Y por lo tanto, son niños que van a roncar de noche, ¿verdad? Y ese ronquido o esa hipertrofia de estas estructuras a nivel de nariz, ¿verdad? Van a provocar que haya problemas de ventilación y problemas como tal de sueño. Doctora, los síntomas que están asociados precisamente a la apnea obstructiva del sueño, ¿cómo podrían identificarse? Sí, bueno, los síntomas principalmente van a ser que la madre nos va a decir que el niño al día siguiente lo ven agotado, que el niño puede referir dolor de cabeza, puede quedarse dormido en la escuela, ¿verdad? No rinde, no aprende, o sea, en general, ¿verdad? No va a dar un rendimiento adecuado. Esos trastornos que acabo de hablar es uno de los menos frecuentes, pero existen, ¿verdad? Bueno, aquí están los principales síntomas relacionados con estas apneas, ¿verdad? Incluso conductuales, mal humor, problemas de agresividad, ¿verdad? Está descrito que muchos niños que no duermen bien hasta pueden tener problemas de agresividad. Pero, por suerte, es uno de los trastornos menos frecuentes, ¿verdad? Menos frecuentes y tenemos otro que se denominan parasomnias, ¿verdad? Me gustaría que pasen a la otra lámina donde van a poder ver las parasomnias, que las parasomnias son trastornos durante el sueño. O sea, el niño se duerme bien, ¿verdad? Pero se despierta a una hora determinada de la noche y puede ser, ¿verdad? Con un llanto se despierta y puede tener problemas de sonambulismo, puede tener problemas de sueño agitado, es el niño que se está moviendo muchísimo, el niño que puede llorar de pronto y se despierta, ¿verdad? Eso está definido como terror nocturno. Ahí podrán ver también las pesadillas, ¿verdad? Según las etapas del sueño, la enuresis, la enuresis que el niño se orine de noche, ¿verdad? También algunas mamás piensan o algunas personas piensan que es un problema de infección renal. A veces sí, pero en la mayoría de los casos es por un trastorno de sueño o por un trastorno psicológico, ¿verdad? Pero está dentro de la clasificación de los trastornos de sueño, ¿verdad? Y dentro de esto se llaman parasomnias. Doctora, ¿el estrés en edad infantil podrá estar relacionado también al trastorno del sueño? ¿Estrés? Sí, claro que sí. El estrés puede ser un factor desencadente, pero ya en niños mayores, en niños que tienen alguna situación familiar o alguna situación en la escuela, ¿verdad? Mucha presión de parte de los padres, mucha presión en la escuela. Entonces, claro, esto le genera estrés también, ¿verdad? Lo vemos ya en niños mayores de 7 añitos, ¿verdad? Lo más común puede darse en casos de niños más chiquitos, ¿verdad? Pero sí es un factor desencadenante de estos trastornos de sueño. Sí, pero para hablar de trastornos de sueño, ¿verdad? Para saber qué hacer o saber qué tipo de problema tiene es importante que sepamos si el problema de sueño es antes de dormir, cuando ya se durmió o también presenta durante el día. Porque hay niños, ¿verdad? Que duermen bien de noche, pero de día van a tener mucho sueño. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Amigos, televidentes, regresamos con mucho más de Salud para Todos. Salud para Todos. Salud para Todos. Salud para Todos.